al que le revisan el computador y que no le voy a hacer cositas ay su mamá me cae muy bien de verdad se comprometió a durar sabes ese ese último samsung que tiene como 6 cámaras se lo se lo compro como antier o ayer no se me acuerdo bien bueno no sabe usarlo miguel ya estamos en directo muy buenas a todos los que están en el directo y supongo que muchos no lo estarán porque tiene cero igual pero de todas formas aquí empezaremos de a poquitos para ir subiendo hasta la cima o bajando hasta la cima en fin miguel puedes verificar que tal se escucha tu tía es mi canal cierto no no lo tengo ya lo reviso ya lo reviso espérate comparto el link a ver estoy en partida sabes si 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 dale tranquilo júrate ahí tu partida tranquilo quítame un trastrú aquí qué más you ¿Cómo se llama mi canal? ¿Por qué no miras YouTube y mira y le das a... Eso estoy haciendo, pero no sé cómo se llama mi canal. Y ya, y miras él, este, cosa. ¡Demonios! Atrás. ¿Niga, por favor? Por favor, por favor. ¿Qué te gajes la boca? No sé dónde está mi canal. Pura de bromas, no sé cuál es mi canal. ¡Niga, que te calles la cara! A ver... Ay, otra vez sutil es el mismo, el mismo título. Vale. ¿Me lo mandas por Discord o por dónde? Sí, por Discord te lo paso. Vale. Ay, otra vez sutil es el mismo, el mismo título. Vale. Me lo mandas por Discord. A ver, espera, cambio de... Sí, por Discord te lo paso. Vale. De Discord. Ay, otra vez sutil es el mismo, el mismo... Ok. Aquí. Control B. Toma, ahí lo tienes para que lo mires. A ver qué tal está. Vale. Dime y si puedes también decirme qué tantos viewers tengo. Ah, no, ¿sabes qué? Lo voy a controlar por el celular. Entonces... Ay, tranqui que ya estoy viendo aquí. Pues, les cuento que este día me compré el... O sea, a este personaje. A este y salió re malísimo. Y ahora no lo puedo devolver porque ya los gasté. Entonces... Si lo puedes devolver. Mire, es que me aparece... Como si no... No sé. No me deja. Le das a... Y ya. Sí, pero... Sí, yo sé. ¿Tú crees que soy idiota? Se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Nicolás. Ok, sí. Mira, pero es que... Mira mi... Mira mi directo. Mira mi directo y verás que no me deja. Novi, ¿qué te dice? A ver... Pues le das... Purchases. Obviamente. Ahí te va a salir cuáles. Le das. Y ahí te va a decir que... Ay, ¿qué tal? Que no sé qué. Y tú le das... Eh, sí. Y ya. Sí, pero es que no me deja. Mira el directo. Ah, ¿sabes por qué creo que es? Porque ya llevas mucho tiempo con él, entonces ya te lo prohíben. No, amigo, si me lo compré... ¿Te acuerdas? ¿Me lo compré ayer? O sea, me lo compré ayer. Entonces... Eso es que... O tal vez... Tal vez... No sé. No sé, no sé, no sé. No me explicas. No resulta que era malo el personaje. Resulta que tú eras malo con el personaje, me lo has dicho, ¿no? Yo solo soy bueno con Guishangi y con Jairo. Oye, hace mucho que no juego con Jairo. Voy a jugar con Jairo. With Jairo. Jairo. ¿Uno versus uno o el mismo de ayer? No, dos contra dos, dos contra dos. Vale, vale. Entonces... Y hoy ya tengo mi control. Listo, ya. Perfecto. Ya está dos contra dos. Espera. Métete. Ay, no tengo conectado el control. No, no tienes conectado el control. Ya. Creo que tienes que configurar... Ok, ya. No, eso se me conecta y se configura solo. Oye, ¿puedes creer que ni con velocidad de ataque puedo vencer a un... ¿Qué? A un... Extreme. A un bot Extreme. ¿Ni con velocidad de ataque o solo? Solo con velocidad de ataque. Ni con velocidad de ataque. O sea, ni con velocidad de ataque. Ni con fuerza. Ni con... Ni con nada. Por... Me he podido vencerlo. Eso es porque... Eso es porque eres malo, jaja. O sea, que no puedes vencer ni a Lucifer ni a Chris todavía. ¡No! ¡Qué estúpides! No, a Lucifer yo sí lo vencí. Es que para los que no sepan, que supongo que nadie sabe. Los que ven estos... Es normal, pero a Christian no lo puedes matar tampoco, ¿sabes? Sí, a Christian no lo puedes matar y a Lucifer también. No, pero... ¿Las tres veces a Lucifer? Pude matar dos, pero... Me quedé corto, me quedé corto. Aparte... Yo también lo puedo matar, ¿sabes? Yo lo maté dos veces y lo dejé tocado de vida. Ostras, pero me están... Pegando a que lo hice. Literalmente lo hicimos... Lo hicimos dos mismo. ¡Ay! Lo... Jugó pasivo con nosotros, ¿sabes? Jugó pasivo, jugó pasivo. Jugó pasivo. Porque con... Cuando... Contra a mi... Contra... Contra a Chris y yo... Eh, la... La primera vez... Nos aniquiló... Nos aniquiló... Literalmente al instante. A Christian incluso. Y eso no es porque seas mejor. Es porque Lucifer es increíblemente... No, 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 no. Yo no sé, mamá. Dígame cómo... ¡Que estoy ocupado! Pues dígalas, Nicolás, que va a parar un minuto y ya. ¡No puedo! Ay... Madre... Ay... 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 ¿Cuántas las tres veces? ¿Cuántas las tres veces? Sí, las tres veces. ¿Cuántas las tres veces? ¡Qué mala! Cuando estoy acostumbrado con... A ver... ¿Qué molesta? ¿Qué molesta? Cuando... Cuando uno deja de jugar con... Control, entonces se acostumbró al mouse. Y después cuando dejaba de jugar con mouse, se acostumbró al... ¿Pero si siempre has jugado con mouse? No, yo jugaba con Control. O sea, antes de... No, siempre... Siempre has jugado con mouse. Yo sé, yo sé. A ver... ¿Tú cómo vas a saber? ¿Tú cómo vas a saber? Porque siempre hay que escuchar click. Y tú dices que son las... Que es el este, pero en realidad no. ¡Joder! No... Bueno, venga pues, póngamelo para que suene. Yo siempre he jugado con... Yo siempre he jugado con Control. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué lo borraste? ¿Pero cómo lo borré yo? Le diste a la X. A la X. ¿Cuál es la X? La que está en medio. O sea, eso es para parar y seguramente creíste que no se había parado y le diste a la X y se borró. ¡Vale! Chao Por alguna razón En trabajo en equipo siempre me va mejor que tú No, eso no es verdad Cuando estábamos con Lucifer yo gané ¿Qué? ¿No? Sí Yo gané la partida en realidad ¿Sabías? Sí, sí sabía que yo gané Pero yo gané la partida Gané la partida Contra ti Lucifer y mi hermano Migue, ¿ahí que estás escuchando el mouse? Ahorita no, porque Pues ahorita Dijiste que tienes Que te lo dieron o algo así Pero casi siempre ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo juego con Yo generalmente juego con control Lo que pasa es que hace un tiempo me tuve que ir con mi papá ¿Te acuerdas que te conté? Entonces mi mamá se le olvidó mandarme el control Y pues me tuve que acostumbrar a jugar con mouse Miércoles Me jodieron No, estás jugando muy mal, señor Pero muy mal Eso sí te lo admito O sea, ya vas las dos vivas Las dos vidas perdidas Ya voy dos perdidas Ay, madre Ni ya vas dos perdidas No, es que te has muerto por inutilidad Inutilidad Eso me encanta Claro, pues es la definición de tu vida O sea, una palabra con que definir a Nicolás Inutilidad Total, 100% No, lo echiste es literalmente No, sí, sí, eso es verdad No, sí, 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 eso es verdad No hay palabra para mí Un momento Dime que esa no estuvo buena Dime que esa no estuvo buena Porque es que no es verdad No le pegas No le pegas en el aire Después de pegarle una vez más ¡Ay! ¡Bush! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Solo ya dos veces en dos partidas! ¡Joder macho! ¡Ahora sí voy a jugar con Mouse! Para que veas como soy de bonito ¡Woo! ¡Joder macho! ¡Tira para arriba! ¡Qué susto! ¡Mouse! ¡Mouse! La gente se usa ¡Se mata el tipo! ¡El otro tipo se mata! ¡Sí! ¡Muens! ¡Mira! ¿Y cómo se mueve el Mouse así? ¿Qué está? ¡Ah! Por esto Ya Es que el cable El cable del Mouse Estaba interfiriendo Con el Con el Con el Páctil ¡Mue! 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 A ver... A ver... ¿Tienes viejitos o qué? ¡No! No sé si tienes viejitos Viejitos Back, 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 back Skip, skip Espera, ¿por qué no me deja? Stop ¿Me saliste? Sí, 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 yo sé, yo sé ¿Por qué no me deja? Back, espera, espera ¡No, pide! Ah, idiota ¿Por qué tienes conectado un control? Pues sí, pero siempre me ha dejado Voy a desconectar el control entonces Mando a desconectar 2, 1, roll ¿Ves? Te lo he dicho Pero sí, antes también me deja Pero no dijimos bien viejito Tienes que ponerte Sí, pero es que no me dejaba No me dejaba, no me dejaba Que te lo digo que no me dejaba Ahí me pega a mí ¡Viejitos! ¡Ush! Una bomba Me vino Soy contra el viejito El viejito de los antepasados Resiste a todo Incluso a bombas Bueno, este sobra Bueno, ya por fin te movió No, pero, o sea, ¿en serio? ¿Tú trajiste el video de este terminal 64? ¿Qué es eso? Que es como Mario Pero que le modifican la voz Para que dure dos horas ¡Faldito! ¡Hijos de puta! ¿Dónde tu mamá llega y te escucha? Si es que si era el control Mira esto, mira esto Ah, no lo logré hacer Joder Era así, sí, lo logré hacer Ay, bueno Toma Toma Tiro el armadito, está bien lejitos Toma directito Como el coquito Perfecto timing Este no estuvo tan bueno Bueno, si no hubiera volado Hubiera sido perfecto timing, ¿sabes? Pero, bueno, lastimosamente Y lo cojo Ah, se me fue No Déjame la armita Déjamela, déjamela Migue, Migue, que me la dejes ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No Que me la dejes Que me la dejes Directamente no lo censures Directamente lo censura Entonces Es que para, pero para que, bueno Para que pones que es para niños O sea Como Pero yo no puse para niños Yo no puse eso Sí, el directo dice que es solo para niños ¿A que sí? Ostras, no me he dado cuenta Sí Entonces me equivoqué Yo pongo Mis videos siempre pongo Que no, que no es contenido hecho para niños Es que si no, en recomendados va a poner Peppa Pig o algo así ¿Sabes? Peppa Pig ¿Crees que cuando uno busque Peppa Pig la pared está jugando con los panas? Brahala Jugando Brahala con los panas Que un bebé te vea nada, chico No, yo Pues Es mi caso porque a mi Porque a mi me ven los seguidores de mi hermano Y mis seguidores Los de tu hermano solo No los de tu hermano No los tuyos Ahí quedó bien Mami Estrés ¿Qué es? ¡Ostras! También me interrumpió la clase diciéndome que un video que no sé qué O sea, literalmente estaba hablando Yo estaba exponiendo una cosita que me pidieron ¿Sabes? Y se jazen dice Migue tal video O sea, por favor Mi jefa no es así Es que me matas por la culpa de ella No Chicos Por la culpa de ella Qué mala persona eres de verdad Migue aunque Que puedo decir Así soy Mi mamá Ya me hizo hasta Ay Usted sí Se ha vuelto muy bravo Muy No Ay Ratitas Asquerosas Oye ¿Por qué? ¿Por qué los directos siempre irán con delay? ¿Por qué? ¿Por qué ni con ustedes no pueden pagar la partida? ¿Por qué es muy malo? ¿Qué? 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 ¿Qué la partía? ¿Por qué es muy malo? ¡Uy! Esa sí me dio... Se murió por una mina que ponían al azar Sí, la botaron al azar, que es lo peor Esa buena es la... ¿Llego? ¿Llego? ¿Vieron matar a alguien? Matar a tres personas Sube a matar a la otra Y justo la denomina Por si algo no ha hecho nada Por si algo no ha hecho nada Porque estoy mirando el directo Ay, cómo amo Ay, Dios ¡Ustos! ¡Ustos! Estos están en modo agresivo Yo digo que están normales La verdad ¡Ustos! ¡Ustos! ¡Está aquí un capte! ¡Uh! No me... ¿A qué no me da? ¿A qué no me da? ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¿A qué no me da? ¿A qué no me da? Esa picolita no me hace nada Eso sonó muy a música típica colombiana Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo iba a decir justamente Ya saber que esa mina te va a dar a ti Sí Y justo le pegan duro Y caen la mina Sí Pero eso es eso Muy vale, ¿eh? Está muy mal Está muy mal Eso es mi hijita No me da mal Eso es una música típica colombiana Porque yo soy muy el oso Pero resulta que es muy mal oso ¿Por qué? El oso Es muy mal oso Sí 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 Es que por mí me mata, ¿eh? ¿Ah? ¡Ahí! ¡Brother! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Que está un toque! ¡Está toquecito! ¡Está toquecito! ¡Eres! ¡Tío! ¡Está toquecito! ¡Está toquecito! ¡Dime interrumpa el otro! Ya Ya está Ya está ¡Está toquecito! ¡Qué está toquecito! ¡Ay, mano! ¡No! ¡La mina no! ¡Y ahora te date! ¡Uh! ¡Ay, mano! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de la música, mi papá! ¡Pégale! ¡Está toquecito! ¡Está toquecito! ¡Está toquecito! ¡Está toquecito! ¡Migue contra ellos! ¡Sin agilidad! ¡No puedes! ¡Tienes que cambiar de arma! ¡Para hacerlos! ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua, baa! ¡Bua, baa! ¡No me haboles! si te lo dije si te lo dije y si te lo he dicho si te lo he dicho no me has dicho nada arroz ni chocolate pero para que inicias yo me ensalgo yo me ensalgo por que no me dejes salirme que estupidez el directo va con delay todos se juntan os triste por que no me dejes te recusas no me dejes no me dejes no me hum no me hum no me hum ah no y Pero, ¿no has visto? Yo le he pegado, yo le pegué. No le has pegado. No, en mi pantalla te pego el primero. En la mía yo le alcance a pegar. ¡Ay, me la roba! ¡Qué asquerosa la rata! Igual no me hacías nada. ¡Te estoy sirviendo! ¡Perfecto timing! ¿Sabes qué es el timing, por lo menos? Sí, perfecto. No, pues, obviamente. Bien, bien. Estúpida, es que era ¡Perfecto timing! O sea, justo cuando me va a tirar la bomba, se pone enfrente. Buenísima esa, eh. ¡Perfecto timing! Me lo quita, me lo quita todo. ¡No! ¡No! ¡Gushan, gay! ¡Gushan, gushan, gushan! ¡Gushan, litro! ¡Toma asquerosa! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah! ¡Distrae el otro gushan! ¡Yo le pego el golpe duro! ¡Eso, buena! ¡Eso, golpe duro! ¡Toma eso! ¡Gushan, rosado! ¡Ah, me lo interrumpí! ¡No, no! ¡No! ¡No voy a dejar que nadie me interrumpa! ¡Mi sesión con Gushan, rosado! ¡Eso, eso no! ¡Ah! 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 ¡Pero yo sí... ¡¿Y eso crees?! ¡Yo sí mate a Lucifer! ¡Yo sí mate a Lucifer! ¡Sí, qué decírtelo! ¡Ah! ¡Pues el hermano de este tonto! ¡Eh! ¡Pues tiene un canal de Twitch! ¡Y! ¡Ehh! 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 ¡Pues eso! ¡No! ¡Ehh! 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 ¡Que te metas ratas! ¡Que te metas ratas asquerosa! ¡Que te metas ratas asquerosa! Entonces me meto Espera un momento Por meterme en la tienda Sí, sí, claro Le querías dar el poder No, ¿por qué? Escoge mi game ¿Solo querías poner ese color? Sí, sí, en realidad sí Ay, algo me está olvidando ¿Habías dicho que querías un versus uno? Que no Que te calles No Bueno, vamos para arriba Te lo creíste Ay También te lo creíste No 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 Ah, se la, se la... ¡No! Ay, pudiste haberme la hecho. ¡Ostras! ¿Sabías que al principio me da un escudo, entonces me salvo? Ah, sí, lo del escudo se los da a todas las personas. Sí, yo sé, entonces al principio no podías matarme igual. Pues es que no era matarte, yo simplemente pasé de un lado a otro. ¿Te podías matarme? Sí, aunque tenga arma. ¡Uy, esto está metiendo! ¡Uy, un gran error! Ay, ¿qué? ¿Sería creíste que iba a caer en la de los jueguitos? ¡Ay, asquerosa! ¡Rapita! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ahí! ¡Fue, hueh, 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 hueh! ¡Ay, vai, fue, hueh! ¡Ay! ¡Vue, hue, hueh, hueh, hueh! ¡Vue, hueh, hueh, hueh! ¡ Crispien, la vez sin querer! ¡A ver, pues! ¡Wei! ¡Ya no voy a estar ahí! Me da a mi la boca Pero que estúpides No, no esta vez Oye, ¿te parece si nos damos algunos otros títulos como polígon? No esta vez Revancha, revancha 3, 2, 1 Muy merecido De hecho ¿Qué habías dicho? Tienes queievamos Fủdys ¡ foreváis! ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Tú te vas valorando o no te vas valorando? ¿Y si nos jugamos un polígono? Te dije, ¿no habías dicho antes Ultimate? Ah, bueno, sí, sí, sí. Vamos a jugar un Ultimate Custom Night. Así de chill, de relax. Pero he de decir que a mí... Yo diría que agreguemos... No, no. Obviamente. ¿Qué agreguemos, qué? Freddy a uno de poder es igual a un dos de susto. Bueno, obviamente. ¿Qué sugieres? Freddy a dos de poder es igual... Freddy, yo no sé usarlo. Entonces, pues... A dos de poder... Igual a tres. Pero es que yo a Freddy no sé usarlo, ¿vale? Entonces... Pero por los... Por la gente que te quiere ver sufrir por los roles. Los roles. Pues voy a ponerme a Freddy nivel uno. Y vamos a ver qué tal me va, ¿vale? Vale. Comparte pantalla, ¿vale? Para ti. Que se vea, que se vea. Pero es que se me cae mucho el computador. Espera, espera, espera. No, en fin, tranquilo. Veo, veo el directo, veo el directo. Vámonos. Sí, sí, así no compartes pantalla. Pero yo estoy viendo el miedo. ¡Ay! Espera, pues como si no me estuviera capturando. ¡Abrazo! ¡Ay, qué asunto! ¿Tengo algún power-up? ¡Ah, tengo el de la batería! Menos mal. Vale. Está puesto. ¿Tú ves que me esté capturando el juego, no? Espera un momento. No, no lo está capturando. ¿El directo dices? Sí. Espera, voy a mirarlo, pues. No, no está capturando el juego. ¡Ah! A ver. Vale. Vale, dice. Looking for a game to capture, dice. Sí. Eso significa que no me lo está capturando. Y... Incaptur. Source. Source. Listo, ya. ¿Ya lo ves? A ver, te digo. Espera un momento que me va con delay. Sí, no. Eso es a todos. Eso es a todos. Por lo que no tengo calidad buena. Ya tengo. Listo, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Un poquito de calidad, pero... Pero... Sí, muy alto. Pero... No pasa nada. Eso no pasa nada, chica. Sene, sene. Uy, ¿sabes qué? Espero que no me pongan un screamer por esto. Por esto. ¿Por qué? Ojalá. ¿Un screamer? ¿Cómo así? Por quedarme de feca. ¿Abriste el ultimate? Porque, pues, yo tengo, obviamente... ¿Qué? ¿Abriste el ultimate? Sí, obviamente, porque, pues... No voy a esperar a que se... A que se me... No voy a esperar a que se... A que se me... Estuve leyendo ahí en el perfil. De... De Freddy. Que él es susceptible al calor. Entonces hay que estar todo el tiempo revisando el ventilador. Para que no se sube el calor. Miércoles. Me asusté por este robot. Cuidado. Es que, perdón. Es que, como me acondilé el directo, entonces lo que yo estoy viendo en el directo tengo cuidado, pero después en el directo aparece mucho después del coso este, ¿sabes? Sí, mam. Hola. Hola. No. Hola. Momento. Están ocupados con Miguel. Sí. ¿Me ayudaste con lo del reloj o se te pasa o que se? No. Eh... Se me pasó. Bueno, no, 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 no hay rollo, pero no me quiero acostar sin que eso quede listo, ¿vale? Más por mí que por ti. Entonces, salga ahí. Y ten presente luego de mi relojito, ¿listo? Saludos a Miguel. Vale. Y ya nos vemos. Voy a estar aquí al lado leyendo un rato. Vale. ¿Listo o no se dice? No, cerré el juego, cerré el juego, porque es que entró mi mamá. Y cuando... No, 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 lo que pasa es que entró mi mamá y cuando yo me distraigo me empiezo a... ¿Cómo se dice esto? Como a acelerar, entonces no puedo concentrarme bien y empiezo a perder batería y demás. Entonces, déjame ahora otra vez. Aparte que iba mal. No, no, creo que la gente no va a poder ver mi susto, pero se va a escuchar, se va a escuchar el este... Porque, digamos, tengo las clases abiertas y eso, porque, pues, yo no apago el computador para... O sea, solo lo bloqueo y ya, y al otro día lo vuelvo a poner, ¿sabes? ¿Y es que se demora mucho abriendo las clases? Pues, es que se me demora aprendiendo, ¿sabes? Se me demora... Imagina que se me demora que un archivo, que no sé qué cosa y algo así, ¿sabes? Entonces, por eso... Entonces, por eso lo hago, ¿sabes? Pero igual después... Igual después cuando veo que el audio se va poniendo mal o algo así que va pasando, porque, pues, a veces pasa eso en mi computador... Pues, ahí sí, lo que hago es reiniciarlo y ya, y ahí, pues, sí, esto... Porque eso ya es después de clases, ¿sabes? Sí. O antes de clases, porque vaya rápido. En fin, es que me da pereza aprenderlo todos los días, prefiero solo... Solo tenerlo prendido y, imagina, ya tener abierto el ópera, el classroom y esas cosas, ¿sabes? Sí, claro. Miguel está dando mucho miedo y no quiero continuar. Así que... ¿Está dando bien? Pero estás yendo bien. Sí, pero mira la batería que tengo y mira la hora que es. Pues, es como va... Yo diría que ahorita, de momento, hay 40 de batería... No, mentira. Por ahí 72 de batería, ¿tal vez? 76. O por ahí cerca, es que cómo me acondilé esto. Pero, o sea, a esa hora, yo normalmente siempre tengo la batería. Rápido, rápido, rápido. Pero, pero prende el ventilador, chicos, se te va a venir. Que no, que tranquilo, que tranquilo. Yo es que no hago esa táctica, ¿sabes? Entonces, por eso... Por eso no... No, eh... Yo no hago la táctica de apagar el ventilador porque es que se me va mucho... Se me acalora mucho las alitas, ¿sabes? Yo me acuerdo que... ¿Te acuerdas que en los directos del Rubius y eso, o digamos, de gente que jugaba eso, siempre decía... No puedo apagar ese ventilador que me está gastando la batería... Y justo al estar ahí no se puede apagar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que el ventilador gasta mucha energía. Incluso en la vida real gasta mucha. Sí, por eso nosotros no tenemos ventilador. Tenemos ventanas. ¡Ábrala! Y no estará listo. Me estoy asustando. La música se está poniendo tensa. La música se está poniendo tensa. Necesito música de más. Yo no sabía. O sea, tiene la música de miedo al principio, pero no sabía que lo tenía a lo último. ¿Te imaginas que me dejé matar solo por los loles? ¿Los roles? No. Sería mi pinche. No, no, no. Freddy se apareces como al último momento, ¿no? Para gastarte toda la batería con la puerta, creo. ¿Si eres así? Dime. ¿Si es así que Freddy se aparece al último momento para gastarte toda la batería con la puerta? ¿Qué me dijiste? ¿Que era algo así? No, 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 no. Que si llegas a los 71 o por ahí, si cierras la puerta, no. Como que yo diría que lo que haces es ponerse ahí solo para gastarte la batería, ¿sabes? Exacto, eso es lo que dice. Yo diría que al principio la cierres, o sea, que no la cierres y si ves que se acerca mucho, o sea, te pongas la máscara. Si ves que se acerca mucho, cierras la puerta, ¿sabes? Para que así ahorras energía y... ¿Por qué esto? Digamos, yo me acuerdo que hubiera un play y era esto. Y resulta que los animatrónicos a veces, a veces, no siempre, porque otras veces sí esto. Pero hay como un error y a veces los animatrónicos se van hasta el fondo de la habitación. Y hasta después de asustarse. Entonces tienes ese tiempito como que esto. Obviamente no tiene otro juego, ¿sabes? Aquí creo que no está. Así que tú solo sigas así, mira, ya son las 5 de la mañana y tienes 34 de batería. Sí. Te lo pasaste, toma. Sí, sí, sí. Ya hace rato, ya hace rato me lo pasé. Ahora vas tú, ahora vas tú. Voy yo. No puedo compartir pantalla porque me va lento esto, pero... No, 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 no. Compartes pantalla, compartes pantalla. Compartes pantalla. No puedo, es que se me va a ir lento. Bueno, se me va a la guiar esto, pero pues, por los roles, ¿sabes? Por los roles. ¿Qué es más? Custom Night. Espera, aquí está. Siempre se molesta. Vale, ya, aquí está. Espera. Compartir. ¿Escuchas todo? ¿Escuchas sonido y eso? Espera, 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 espera. Sí, un color. Creo que un momento que... Ah, sí, estás viendo mi pantalla, vale. Voy a prender la cámara para que veas mis ojos. No, 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 no prendas la cámara. La cámara siempre va a entender. Tranquilo, ya subo mis videos a YouTube. O sea, no hace falta para quitarme la cámara. Es para que vean el susto, por lo menos. Sí me asusto, obviamente, ¿no? Pero, pero tú me enseñaste a jugar y se nota que, o sea. Un momento se va a tragar un poquito esto porque estoy compartiendo la pantalla de Discord. Más es que tengo un montón de juegos descargados, ¿sabes? ¿No te dejan compartir el Discord o qué? Espera ahí. Espera ahí, estoy pronto. Es que estoy intentando window capture. Add source. Durar pantalla. Ah, lástima. Aquí no es como en esto, solo no puedo ver los... Los... Ah, ok, sí, ya. Hay una persona viendo, pero creo que eres tú, ¿no? Sí, sí, yo soy yo. Ah, no, yo todo... Uy, lo está mirando alguien. Ah, pero tienes nuevos suscriptores, más bien. Pues, uy, ¿qué te digo? En comparación a otros momentos he tenido... En otros momentos he tenido muchos más. Te lo juro. Ah, pues yo también, ¿sabes? Ahorita mismo los más que tengo, ¿sabes? ¿Cuántos tienes? Vale. Espera, espera, espera. No, espera, espera. Espera, 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 espera. Ah, vale. ¡No! ¿Qué está pasando? Vale. No sé si estás viendo, creo que... No es. No se está viendo, no se está viendo. Espérame. No, pero, o sea, tranquilo, tranquilo, es problema mío, es problema mío. Me da culpa. Me da culpa, me da culpa. No, 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 no. ¿Por qué la música está así? Eso es lo que te digo, ¿y? Sí, hijo. ¿Compartiste sonido? Eh, sí estoy compartiendo sonido. Bueno, a veces como que no suena, hay como un error de Discord eso. Sí. Discord, no patrocinador del canal. Como dice Vegetta. No, pero... No, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo el directo? No. Es decir, estoy viendo. ¡Ah! Ya ves, ya ves, ya ves. Muele un poquito para arriba, para abajo. Bueno. Vamos un poquito más de... De esto diría yo. ¿De batería? No, es bien, va bien. Es que yo, yo soy un experto con Freddy, ¿sabes? Sí, sí, sí. Más o menos. Sí, lo que tú digas. Es que, digamos, me he puesto a jugar esto y me he dado cuenta que he mejorado manejando el mouse, ¿sabes? ¿Has visto esos youtubers que tienen un increíble manejo del mouse? Sí. Más o menos, cosa que nadie más alcanza. A ver, listo. Ahora sí me voy a meter a... Un momento. Tres, cuatro, cinco. Prendemos. Dije, prendemos. Pram, 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 pram. Pram, 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 pram. De todas formas se ve con delay, ¿vale? Esta, esta, esta música está muy rara. Antes no la tenía. ¿No? A mí siempre la tenía. Uno la ha escuchado bien porque no tenía. ¿No será que tú lo juegas sin audio? ¿En el qué? ¿No será que tú juegas sin audio? No, yo escucho todo esto, escucho. Fuck me. No, pues yo siempre la he tenido. Oye, güey, ahora, ahora sí te está yendo mal. Yo, yo acabé con 32 la noche. Yo acabé con 32 la noche. Tranquilo, esto, esto más o menos ya debería tener la, esta, sí. Migue, tienes que ir controlando el ventilador. 32 la noche acabé con 32 la noche. Tranquilo, no me, 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 no me destranquilices, ¿sabes? Tranquilo, tranquilo, no me destranquilices. No me pongas nervioso, no me pongas nervioso. Vamos, se puede. Oye, pero si lo, si lo, si te fijas bien. Ya, estoy bien, estoy bien, estoy bien, tranquilo, estoy bien, tranquilo. Si te fijas, el, el directo. Siempre, siempre juego, siempre, siempre llevo esta batería cuando juego, ¿sabes? Eso es porque no apagas el ventilador. Porque es muy riesgoso apagarlo. No, que yo me lo pasé con 32, ¿lo viste? A ver, lo regreso un poquito. Regreso un poquito. No me hables, no me hables. ¿Es música? Ah, me lo va a pasar, me lo va a pasar. Tú tranquilo, tú tranquilo, yo ya me lo paso. La música está subiendo de nivel. La música está subiendo de nivel. Esto me da mucho miedo. Revisa, revisa. No pienso morir aquí. Tengo mucho por lo que vivir. Soy un hombre muy feliz. Ponte la máscara, ponte la máscara, ponte la máscara. Apaga el ventilador. Uy, uy, qué susto. Por favor. Oh, Dios. ¡Toma, Friggy! Friggy, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Migue? Deja de compartir. Deja de compartir, que así no se te... No se te duele. Qué susto, por Dios. Se ve muy intenso. Muy intenso esta partida, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es que al principio se subió tanto el volumen que ahorita ya se te bajó para nivelar. Pero bueno. Oye, ¿qué está haciendo tu hermano? Mi hermano creo que está en directo. Dígamele que se juega más de Brajala con nosotros. A ver si Lucy juega. No, ya se jugó, ya se jugó una de Brajala y ya... No, no, mentiras, ya no está en directo, pero... Pero me acuerdo que ya no iba a jugar Brajala porque se la había jugado antes y dejó de jugar, ¿sabes? Oye, dile que si se descargó el Ultimate Custom. Se lo descargó hace mucho tiempo, ¿sabes? Pero no le gustó porque a él no le da miedo. O sea, le da miedo, pero quiero decir, no le gusta... No le gusta porque... ¿Qué? Me trago. No le gusta porque es puro screamer. Entonces dice... Ah, entonces obviamente a él no le va a dar miedo porque pues es que se lo ponen en la cara. Ay, no, pero... Él siempre se hace. ¿Le gusta más Amnesia? Amnesia da mucho miedo. Ah, ¿cuál era el que decía hace un rato, VRChat? VRChat. Ese te va a funcionar bien, pero es el que tiene estos youtubers que juegan con VR y que mueven manos y que no sé qué. Y que es que no... ¿Pero es con VR o no? ¿Por qué yo no tengo VR? ¿Que yo no tengo VR? Ah, no, lo puedes jugar en el computador normal, yo lo juego normal. Migue, sí, puse un momentico el este de distimia agorafóbica al Discord. ¿Eso no importa? O sea, la gente no lo puede meter ahí. La gente se puede meter ahí cuantas quieras, no, es que hay como 200, no sé, 200, porque digamos distimia es pa' fans, ¿sabes? Es pa' fans de distimia. Pero, o sea, que yo estoy como, pues no administrador, pero sí como algo así. Estás en amigos, o sea, que es amigos directos de, digamos, mi hermano o alguien de distimia o yo, porque yo también, porque pues obvio, yo soy un admin. Sí, claro, claro, yo también. ¿Tú eres admin? En mi cámara se escuchó, tú eres admin, tú eres admin. No, tú no eres admin. No, sí, pero en mi cámara se escuchó. Ah, y se me conocía si estuviera revisando el Discord. Ok. O sea que estos chats, los fans de distimia no pueden verlos, los que tenemos nosotros. Dime. ¿Cómo así, dime? No entendí. O sea, estos chats que nosotros tenemos aquí entre amigos, los de, los fans de distimia no pueden verlos, ¿cierto? ¿No? O si no, no vemos. Pueden verlos, pero. Pueden verlos, pero pues. Pueden verlos, pero. Pero pues, obviamente, imagínate que nosotros lo que hacemos es decir como, juguemos o algo así, y después, y después, que dicen, sí, alguien normal, pues imagínate que se mete a un, al Discord, que pueden meterse los que no son admins, y después los admins los pasan al Discord, que solo se pueden meter admins. Así solo podemos hablar entre nosotros, ¿sabes? Y que no se metan ellos. Igual, si yo escribo, si yo escribiera aquí, por ejemplo, que, que Simeagorafobica utiliza playback, ¿ellos pueden verlo? Yo que conozco la verdad de Simeagorafobica. No, 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 pero igual no se los creen, igual no se los creen, igual no se los creen. Yo conozco toda la verdad de Simeagorafobica. Voy a decir que. No se los creen, porque pues, o sea, saben que puedes, saben que puedes escribir eso, ellos, ellos, ¿sabes? Después van a decir como, ah, pues solo está trolleando y ya. Sí, yo quería hacerlo por los roles, por los roles, tú sabes. No, creo que igual ni se lo van a creer, ¿sabes? Ah, sí, sí, yo sé, yo sé. Por los roles, por los roles. Digamos, están los roles, digamos, distímicos son los, son los admins y amigos son los distímicos, se llaman así como gente, gente especial entre distimias, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, te escribí la novia de mi hermano, yo y. Ah, la novia de tu hermano, ¿está ahí? No creí que estuviera ahí. Y creo, creo que sí, espera, voy a mirar. Oye, ¿qué tal canta la novia de tu hermano? ¿Eh? ¿Qué tal canta la novia de tu hermano? No, no, pues es que, es que, o sea, es que chico, me regaló, me regaló un iPhone. No, 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 ya sé, ya sé. O sea, la musiquita. Oh, ¿sabes qué es lo chicole? Mi, mi mamá, mi mamá le regaló un Samsung a mi mamá, digo, a mi hermano, y a él le gustó más porque tiene más espacio. Entonces, se puso. Y dentro de poco, mi hermano me va a dar la, el, el, el iPhone de él. Eso está medito hecho. Esas son las ventanas de tu hermano, ¿me entiendes? Pero, al mismo tiempo, yo no querría tenerlo. Aparte, cuando, cuando yo crezca, Oh, sí, ahí también es mi hija. Aparte, cuando, cuando yo crezca, darle mi celular al otro, ¿sí me entiendes? Entonces, si yo fuera el hermano menor, Pero pues, imagina que tú vas a tener algo mejor, imagina. Tú vas a tener unos autífonos mejores y le regalas los AirPods a tu hermanito pequeñito, ¿sabes? Pero, sí, pero, no, o sea, no. Imagina, mi hermano, mi hermano me va a regalar también, como él más tarde adelante se va a comprar un, obviamente, un celular, un computador mejor, me va a regalar, él me dijo, Yo, un día, esto es cuando tenga mucha plata, me va a comprar un este y te regalo este a ti. Sí, las ventanas. Oye, pero, Miguel, ¿cómo crees una cuenta de VRChat? Le das a Steam y ya, y ahí te dice, Ok, 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 bien, bien. Sí, o sea, oye, sí, obvio, pues ahí te tiene que decir una cuenta de VRChat o Steam o crear una nueva cuenta. Yo le di a Steam y por eso cuando me meta, pues me va a decir peluche, ¿sabes? Jodo, ¿tú creías que tenías que crearte una cuenta de VRChat? Jodo. Sí, 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 100%, 100%, 100% de rico. Confirmado por mí. Te pones una skin, te pones una skin y eso. Y ya. Captur. Pero yo quiero, ¿cómo hago para quitar esto? A ver. Capturado por pantalla, window Capture. Cancel. Don. Ragee. Cancel, cancel, cancel. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pinches hago para...? ¿Cómo? Pink 6, Valorant. Eh, no. Tengo que agregar uno que sea... ¡Ostras! ¡Ostras! Ok. Vamos a poner YourChat. Ah, sí. Eso es tan negro. ¿Cómo se ve? ¿Cómo? Vale. Voy a poner esto, después te pones una skin, después aprender a jugar, aprende a moverte. Ok, 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 ok. Tengo un montón de juegos por actualizar. Joder, mía. Joder, mía. Joder, mía. Es súper genial porque puedes hablar con la gente, es como... Joder, mía. Hola, buenas tardes. Joder, te puedes meter a uno de gente que habla español, pero pues te recomendaría más el de gente de Estados Unidos porque son más educados, son más educados, ¿sabes? ¿Un así de chill? Pues sí, son tranquilos, ¿sabes? Y se hacen bromas entre sí de Estados Unidos que no vamos a entender, pero nos vamos a reír igual. O sea, este avión te vamos a decir... Y en nuestra cabeza es como... Oye, ¿qué tengo que hacer? Cannot Verify Account... Account Verification Files, ok. Pues porque te metiste en Steam o algo así. ¡Ay, no! Tenía una película que estaba por ver y sin querer le di a esperar. Ay, ¿yo qué edad le puse? ¿A Steam? ¿Yo qué edad le puse? Ay, morí. ¡Oh, shit! Pues yo le puse que nací en el 2000, ¿sabes? Tampoco es nada del otro mundo que te pongas que naciste en 2021, ¿no? No, no, yo nací en 1999, según... Bueno, no, según lo que puse. Bueno, pues no pasó nada. No pasó nada, todos... Todos son unos adultos en el interior. Sí, en Steam todos somos adultos. En Steam todos tenemos 58 años y somos unos antisociales. Yo me vi un video y es que... ¿Cómo? Cinco cosas que hacen que el Joker esté loco, ¿sabes? O sea... Yo haría un... Un... Un algo que... Que diga cinco cosas que hacen que el Joker no esté loco. ¿Ah, qué? Porque es que el Joker está loco por todos lados, o sea... Ahí esto está... No, sí, pero o sea... Suele a la muchacha. Literalmente... Lo chistoso es que literalmente te... O sea... Dicen cómo eres, o sea, dice... Él cuando se imagina que... O sea, tiene una imaginación haciendo tal cosa, él se imagina en el punto de gloria y eso es algo malo. Tú, siempre, aprende a hacer las cosas pa' poder... Pero... Pero, ¿dónde lo viste? Lo viste en eso. Y yo era todo como... Yo era todo como... Uy, me estoy... Me siento... Me siento reconocido como el Joker, ¿sabes? Y es que el Joker se convirtió en su... Que el Joker era... Y es que el Joker se convirtió en su... Y es que el Joker está en su...